Voy navegando, navegando, voy navegando muy feliz Llevo en mi bosque muchas frutas y todo lo que aprendí De mi tierra, si a mis hermanos, puedo conocer más de mi país No soy el norte ni el sur, porque yo soy de la paludina atable. Yeah I am, no dad me Yeah I am, no dad me A vos, diré tú, a uno mío que hay, que todo, por el cabana, todo como mi vida es. Por las estrellas, por qué no irá yo, por el horizonte, por el cabana, todo como mi vida, que todo, por el cabana, todo como mi vida es. El sol muy fuerte está quemando, y yo no paro de remar, mi corazón está saltando, pero en mi alma hay fuerza y más. Ya muchas noches han pasado, y el cielo estrellado está, de una luz escalonera, y al continente al fin llegué. ¡Gracias! ¡Gracias! A vos, diré tú, a uno mío que hay, que todo, por el cabana, todo como mi vida es. Con las estrellas, por qué no irá yo, como lo hizo mi abuelo ayer. Que no me diga, que no me diga, que todo, por el cabana, todo como mi vida es. ¡Gracias! 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 ¡Buenos cueros de aplausos! ¡Un buen aplauso de México!